Música 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 Enrear al aire todos esos besos y sonrisas, sentí su viento abarca Y a bailar en giros con besos abertos al ponerse el sol llenando mi alma loca Música 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 Sé que me entiendes que ya que sin regreso guardaré que voy a quitar que lo mejor de cada encuentro Antes de partir quiero vivir sin miedo, sin recuerdos y comprando todos mis deseos Este viaje siempre en su hogararé que voy a quitar que lo mejor de cada encuentro Gracias por ver el video